De agosto a diciembre del 2023, el programa FOMUJERES del Instituto Nacional de las Mujeres colocó más de 232 millones de colones para el impulso del emprendedurismo, la empresariedad femenina y la organización de las mujeres en defensa de sus derechos. De esos recursos, en el caso de la región brunca, son 25 millones 695 mil colones. Durante el 2022 se recorrió el país escuchando de la propia voz de las mujeres cuáles eran sus necesidades, solicitudes y peticiones más urgentes que debía atender el INAMU. Uno de los temas más señalados fue la necesidad urgente de contar con recursos económicos para enfrentar sus necesidades y sacar adelante a su familia. Fue escuchado esas voces que decidieron darle un giro al programa FOMUJERES al punto de que lo reformularon y lo convirtieron en un programa permanente con menos requisitos y formularios más sencillos. Nos sentimos muy complacidas de saber que en tan solo dos meses desde que hicimos el relanzamiento del programa FOMUJERES, que es un fondo de apoyo no reembolsable para mujeres que puedan comprar insumos, material y equipo para sus emprendimientos y empresas, tenemos la posibilidad de apoyar con más de 220 millones de colones a mujeres alrededor de todo el país, especialmente y con prioridad mujeres de las zonas costeras, de las zonas fronterizas, de las zonas rurales del país. Son más de 220 millones que hoy mujeres y sus emprendimientos y con ellas sus familias pueden apoyarse para generar mayor insumo de sus productos y tengan pues una Navidad donde puedan tener acceso a unas mejores condiciones. La ventaja es que no se cierre el programa, se mantiene y sé que hay muchas esperando contestación, sé que hay muchas que han tenido que subsanar algunos detalles dentro del formulario, pero sepan que en enero seguirán los mismos procesos y esperamos seguir promoviendo el apoyo a las mujeres a través de la autonomía económica que se han hecho en el caso de las zonas rurales del país. Del 15 de agosto al 30 de noviembre del año pasado, se recibieron 2.159 postulaciones, de las cuales 1.461 fueron formularios completos, siendo admisibles 263. A ese total se suman 170 que superaron la etapa de empoderamiento, 470 debieron subsanar por algún detalle faltante en los requisitos de admisibilidad y 60 cumplieron con todo lo requerido, convirtiéndose en los primeros proyectos viables de esta nueva modalidad del programa. Cabe indicar que FOMUJERES es la herramienta que permite que las mujeres lideren la recuperación económica del país, crean en ellas y en sus ideas productivas. Es un fondo que busca hacer realidad los sueños empresariales a través de proyectos productivos que generan autonomía económica con fondos no reembolsables. Este programa es beneficioso para las mujeres porque les permite fortalecer y hacer crecer su negocio, dando como resultado una mejor calidad de vida para ellas y sus familias y un impulso a la reactivación económica del país. Asimismo, impulsa a las organizaciones de mujeres que trabajan por sus derechos y a las mujeres que ofrecen bien esos servicios en áreas como belleza, turismo rural, agroindustria, actividades deportivas, fotografía, agricultura, pecuario, textil, artesanía o productos verdes, joyería y bisutería, entre otras. Esta iniciativa consiste en el otorgamiento de recursos no reembolsables. El Fondo de Fomento para Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres se relanzó en el 2023 con cambios importantes a favor de la empresariedad de las mujeres. La principal modificación fue dejar de ser un concurso con fechas establecidas para convertirse en un fondo no reembolsable disponible durante todo el año.